Bienvenidas a este nuevo episodio del podcast del Club Guau. Hoy viene a charlar conmigo al club una invitada que seguro todas las mamás que están escuchando del otro lado lo van a agradecer. Ella es Miriam Antón, coach personal, coach infantojuvenil y familiar. Bienvenida Miriam y muchas gracias por estar aquí en el podcast del Club Guau. Muchísimas gracias a ti por haber querido contar conmigo e invitarme a tu casa. Bueno, estamos en una videollamada, pero es verdad, de casa a casa. Es como si estuviéramos en el mismo sitio. Dime Miriam, ¿cómo te gusta presentarte a ti y contar qué es lo que haces? Bueno, pues a ver, a mí cuando me preguntan siempre digo lo mismo. Yo acompaño a todas aquellas familias que quieran realmente encontrar el bienestar familiar que tanto anhelan y que tanto desean. Eso en cuanto a nivel familiar, en cuanto a nivel personal, lo mismo, acompaño a las personas a poder vivir. La vida con mucha más consciencia y desde su ser. Y bueno, pues soy mamá de dos pequeñazos y fue eso, de hecho, lo que a mí me hizo empezar a formarme y querer ser mejor persona para poder darles a ellos las herramientas que ellos necesitan en la vida para vivir sin pasarles a ellos mi mochila emocional. O sea, ser capaz de dejarles ser a ellos. O sea, que el camino del coaching no era algo que se atraía, que te ha surgido después de tu maternidad. Yo he estado metida en el mundo del desarrollo personal desde los 19 años, pero formarme como tal con titulación y demás fue a raíz de tener a mi primer hijo cuando decidí dar el paso precisamente por eso, para hacer un trabajo mucho más profundo y permitirme yo ser para poder permitir a los demás que sean tal y como son. Y sí que es cierto que una vez que ya me metí fue como decir, guau, esto necesita conocerlo mucha más gente. Hay mucha necesidad en esta sociedad, sobre todo a nivel familiar, aprender a ser nosotros, a juntarnos y a querernos nosotros tal y como somos y a ser conscientes del modelo educativo que llevamos precisamente para eso, para no cargar con nuestra mochila emocional a nuestros hijos, que es lo que se suele hacer. Tal cual. Incluso a mí personalmente, bueno, te conté cuando te contacté para ver si querías participar en la entrevista, te vi en una historia de Lorena, de Comunicacen, y dije, guau, qué interesante, tengo que entrar ya a mirar. Porque llevaba mucho tiempo, a mí el desarrollo personal es algo que también me gusta un montón y que vengo leyendo hace ya unos tres años más o menos. Y desde entonces vengo buscando como herramientas o cuentas o personas que me puedan ayudar en la parte familiar, ¿no? Porque a nivel, como uno como persona, está como un poco más visto y hay mucho material para empezar. Pero siempre pienso, a mis hijos les vendría súper bien, ¿no? Y me resultó difícil, a mí particularmente, encontrar profesionales que estén realmente enfocados en los niños. Se habla mucho y hay muchos profesionales que hablan de los niños y de la familia, pero no tan específico y, no sé, de una forma que a mí me resultó fácil leer tus consejos en tu cuenta de Instagram. Me resultó muy fácil conectar con lo que decías y quedarme reflexionando sobre el tema. ¿Es realmente un mundo desconocido entre los padres que se puede hacer coaching familiar o que se puede hacer coaching con los niños? Fíjate que yo, o sea, lo que yo me suelo encontrar cuando hago talleres para familias o cuando hago coaching familiar es mucha reticencia porque parece que ya tenemos que saber ser padres cuando nacemos. Entonces, buscar ayuda, buscar acompañamiento, asistir a un taller, a una formación para aprender a educar con respeto, bueno, parece que es como de otra galaxia o parece que significaría decirle al mundo que no sabemos educar. Y es que realmente cuando nacemos nadie nos enseña a educar. Entonces, nosotros lo que solemos arrastrar es el modelo educativo que han tenido nuestros padres con nosotros y, además, todas las vivencias que hemos ido acumulando durante toda nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Que, además, fíjate que había, yo recuerdo en un taller un padre que me dijo, bueno, yo realmente estoy aquí porque mi pareja me ha obligado, dice, pero yo es que no considero que yo te voy a educar con respeto a mis hijos, yo considero que mis hijos me tienen que respetar a mí. Entonces, si partimos de esa creencia, ¿cómo le puedes tú enseñar respeto a unos hijos cuando tú no les estás respetando? Entonces, sí que es cierto que hay mucha barrera por parte de algunas personas, hay otras que no, hay otras personas que, afortunadamente, pues reconocen que realmente, a ver, es que no nos hemos enseñado, igual que nos tienen que enseñar a sumar, nos tienen que enseñar a educar con respeto, a educar con autoestima, a educar con inteligencia emocional, a educar en la resiliencia, pues al final, educarlos de una manera, no para que obedezcan, sino para que estén preparados para el mundo del mañana. Al final, educar a una persona significa guiarlas, guiar en el camino y prepararla para la vida. Si no preparas a tus hijos para la vida, no tiene sentido. Yo creo que a lo mejor el tema está, y a mí me pasa a lo mejor cuando aplico algunas herramientas en casa con los niños, y están o nuestros padres o familiares que son a lo mejor de otra quinta más atrás, ¿no? Que está como esa falsa creencia de que educar con respeto es dejarlos hacer lo que ellos quieran, y que son los niños los que mandan sobre los padres, y que no hay límites, y que no hay normas en la casa. ¿Es así? ¿Realmente se llega a eso? No, todo lo contrario. Es que, a ver, aquí lo que pasa es que hay dos mundos, ¿no?, totalmente diferentes. Están los padres que educan con autoritarismo puro y duro, y los padres que piensan que educar, pues quizá esto viene por la palabra de la escuela libre, de disciplina positiva, de educar en positivo, de todo este tipo de cosas, y está la falsa creencia de que educar con respeto, educar con inteligencia emocional es sinónimo de dejarles hacer lo que les dé la gana. No es cierto. En una educación con disciplina positiva, en una educación positiva, en una educación con respeto, hay muchos más límites que en una educación autoritaria. Tú piensas que en una educación autoritaria, mira, el otro día tenía una sesión con una chica, una adolescente, y ella me decía, es que mis padres siempre me están hablando de valores, de que ellos me han educado con unos valores, de que ellos me han educado con unas creencias, que yo no tengo ni idea de cuáles son esos valores ni de cuáles son esas creencias. A mí siempre me han dicho, haz esto, y yo lo he tenido que hacer porque si no me llegó un tortazo. Entonces, en la educación respetuosa, los niños son muy conscientes de los límites que hay, pero son límites con sentido. Es decir, si para mí, porque además luego en cada casa habrá un límite diferente, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, te voy a hablar de mi caso. En mi casa, un límite, que es una línea roja para nosotros, y por ahí no pasamos, es que no se salta en el sofá. Entonces, mis hijos saben, bueno, la pequeña todavía no, pero mi hijo, el primer hijo sí que sabe que en el sofá no se salta. Ahora bien, cuando yo le digo a mi hijo, por ejemplo, imagínate, recoge la ropa del aseo y él me dice por qué, para mí eso no es una falta de respeto. Es que yo quiero que mi hijo aprenda a cuestionarse las cosas. Yo quiero que mi hijo, cuando sea adolescente y un amigo le diga, tómate una copa de whisky, él se pregunte por qué y él necesite una respuesta con lógica. Y yo quiero que mi hijo el día de mañana, cuando su jefe o su jefa, si tiene jefe y jefa, le dice, o un cliente, me da igual, le dice, esto lo tienes que hacer así o te quedas a trabajar hasta las 10 de la noche, que él pregunte por qué. Claro que quiero que pregunte por qué y quiero además que él esté convencido de que el motivo que le han dado es un motivo de peso para realmente hacerlo. Eso es lo que hace la educación respetuosa, educarlos para ser, educarlos para cuestionarse, educarlos con una mentalidad súper abierta, pero con unos límites, por supuesto que sí. Si terminamos de jugar, los juguetes los recogen ellos, yo no tengo por qué recoger sus juguetes. Otra cosa es que ella está jugando con ellos, pero tienen que recoger los juguetes. ¿Cuántas madres y cuántos padres que educan con un modelo más autoritario de ordeno y mando y me obedece porque sí, porque lo digo yo, se ponen a recoger los juguetes de sus hijos cuando se apuestan sus hijos o cuando están sentados en el sofá? ¿Cuántos? Muchísimos. En casa nunca hemos hecho eso y en una educación respetuosa no se hace eso porque el respeto, la educación respetuosa es bidireccional. Es más, yo respeto a mi hijo, mi hijo o mi hija me respeta a mí y yo me respeto a mí y enseño a mis hijos a que se respeten ellos a ellos mismos. Yo te leía, bueno y ahora lo has explicado mucho mejor porque lo había leído en uno de tus posts, pero pienso, en tu caso, lo has aplicado desde siempre, ¿no? Desde primera manera. ¿Qué difícil es? Y me pongo también, ¿no? Como ejemplo, cuando vienes como tambaleando un poco entre quiero educar con respeto pero pierdo los nervios o a veces lo consigo, a veces menos, empezar, ¿no? Cuando no lo has hecho desde un primer momento, ¿cómo empezamos? Yo te leía diciendo, bueno, todos los padres vienen con él y quiero que mi hijo haga caso, ¿no? Y yo me pongo en primer lugar. No sé si en todo, porque es verdad que coincido contigo que el que se cuestionen, el que pregunten, el que nos cuestionen es positivo porque los está formando a ellos para el día de mañana. A mí personalmente, que me irrita de sobremanera, son las que son normas básicas, que es ir a ducharse o ir a lavarse los dientes, son los dos ejemplos más caóticos a lo mejor en mi casa, y es que no hay manera. ¿Cómo empezamos? Practicamos la paciencia nosotros como padres y nos ponemos manos a la obra si decimos, bueno, queremos realmente empezar a educar en el respeto y queremos ese cambio en la dinámica familiar. Claro, fíjate que yo siempre digo lo mismo, aquí lo que hay un problema es que hay creencias y del significado por tu parte. Entonces, por eso es tan necesario, por eso a mí cuando me dicen, bueno, elige, ¿no? O haz solo coaching personal o haz solo coaching familiar, digo, no puedo, es que no las puedo separar. Porque primero, un padre se tiene que educar a sí mismo y tiene que evolucionar y tiene que aprender a verse él mismo y aceptarse él mismo para poder hacerlo con sus hijos. Si no es imposible y es inviable. Entonces, el tema que a mí me dicen, mira, a mí en casa esto no me pasa. Me pasa con la ducha, no me pasa con los dientes. Y de hecho, anoche, por ejemplo, justamente anoche me dijo mi hijo, bueno, me voy a dormir sin darme los dientes. Él tiene cinco años ahora. Le dije, bueno, tú sabrás, haz lo que quieras. Y me dijo, no, 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 me lavo los dientes. Y ha habido noches que ha estado tan cansado que le he dicho, bueno, pues apuéstate y ya está, no pasa nada. Mañana lavamos los dientes. Y me dice, no, 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 mamá, voy a lavarme los dientes. Es cierto que yo tuve muchísima suerte porque cuando fui al dentista coincidí con un chico joven que le dije, mira, ¿sabes qué nos pasa? Y estaba mi hijo delante. ¿Sabes qué nos pasa qué? Yo le digo que se lave los dientes. Le he explicado lo que sucede en los dientes si no se los lava. Lo que pasa es que hay algunas noches que no quiere. Y entonces él se lo explicó de una manera que, además yo dije, ¿cómo no se me había ocurrido a mí explicárselo así? Pero fíjate, yo no sé si fue porque de la manera en la que se lo explicó, si fue porque se lo explicó un dentista, no sé por qué, pero a raíz de ahí no ha querido nunca acostarse sin lavas los dientes. Y este chico lo que le dijo fue, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú no te lavas los dientes, los bichitos van haciendo una casita dentro de tus dientes. Y tú esa casita no la ves. Entonces sí, no te lavas, no te lavas, la casita cada vez es más grande, se va haciendo más y más grande, más y más grande. Y llega un día en el que el diente se rompe porque la casita es tan grande, tan grande, tan grande, que ya no hay diente. Y entonces ese día hay que quitar el diente, ya te quedas ahí sin diente o hay que arreglártelo como a mamá, que además coincidió que justo cuando me estaban a mí arreglando una muela. Y entonces él, no sé por qué, si fue, por cómo se lo explicó, si fue porque, ya te digo, ¿no? No sé por qué, pero desde ese día él cambió automáticamente y siempre dice, es que si no me lavo los dientes, aunque yo no lo vea, los bichitos por dentro están haciendo una casita. Claro, él se quedó porque él a mí me decía, bueno, es que tú me dices que se me van a lavar los dientes, mamá, me has enseñado muchas fotos, pero yo, mira, anoche no me lave los dientes y no me pasa nada, ¿no? Y entonces, como ellos no tienen esa visión del futuro porque todavía no están a nivel cerebral preparados, no lo entienden. Y de esta forma él sí que lo entendió muy bien. Y luego la hora de la ducha, para nosotros antes suponía un problema bastante importante y ahora en nuestro caso, la pregunta que te tienes que hacer siempre es, ¿qué es lo peor que puede pasar si no se ducha? Porque hay días en los que realmente no pasa nada si no se duchan. Y hay días en los que vienen enharinados de la calle o del cole o de lo que sea y es que, por ejemplo, nosotros en nuestro caso no permitimos que se meta así en la cama. Entonces, bueno, esos días sí que, con todo el respeto del mundo, es primero empatizar y conectar con ellos y decirles, voy a ver, suelo hablar en masculino porque tengo un hijo, ¿eh? Un hijo, sí. O sea, tengo un hijo y una hija, pero como la nena es tan pequeñita porque tiene un año, con quien nos hemos encontrado con todas estas situaciones es con nuestro hijo. Entonces, nosotros y cualquier persona que quiera educar con respeto, primero es conectar con ellos y ponernos a su altura, que esto lo hacemos muy pocas veces. Entonces, ponernos a su altura ni más bajo, como he visto a la mayoría de padres, ni más altos a su altura y decirles, te entiendo, entiendo perfectamente que no te quieras duchar porque no te apetece. A mí hay veces que tampoco me gusta ducharme o que tampoco me apetece duchar. Y aún así nos duchamos porque la cama está limpita, tú mira cómo vas, hueles fatal y luego además te vas a quedar súper a gustito cuando te duchas. Y entonces intentas hacer un juego. Si te duchas con ellos, pues decirles, venga, a ver quién se quita antes la ropa. Y a nosotros esto no funciona muy bien, ¿no? O si se va a duchar él y lo vamos a duchar, nosotros no nos metemos con él en la bañera, pues le decimos, venga, que te voy a contar a ver si te quitan la ropa antes de que llegue hasta 10. O cualquier tipo de juego que a nosotros es que este juego, vamos a contar a ver, para él hacerlo rápido. O decirle, ¿cómo te desnudarías si fueras una tortuguita? ¿Cómo te desnudarías si fueras un león? ¿Cómo te desnudarías, yo qué sé, ahora que está con los superhéroes? ¿Cómo te desnudarías si fueras Flash? Y todo este tipo de cosas. O preguntarle, ¿necesitas que te ayude? ¿Qué apetece que te ayude, que te hace la ropa? Porque es cierto que él sabe quitarse la ropa, pero es que hay veces que les apetece que les ayudemos y no pasa nada. O sea, nos pensamos que la evolución, la educación de los niños es lineal y es hacia arriba. Y su evolución y su desarrollo no es cierto. El desarrollo de los niños a nivel cognitivo es subidas y bajadas constantes y bucles hacia atrás y bucles hacia adelante. Y de pronto ellos ya dormían solos, a lo mejor en algunas familias, ¿no? Ellos ya dormían solos y de pronto quieren volver a dormir con los padres. O a lo mejor se vestía solo y ahora quiere que le ayudes a vestirse. O se ponía los zapatos solo y ahora quiere que le pongan los zapatos. No pasa nada, no pasa nada. De verdad, o sea, cuando tengas 15 años no le vas a estar poniendo los zapatos. No pasa nada. Eso le digo yo a todo el mundo cuando me dicen de que todavía la del medio, ¿no? Que tiene 6, que muchas veces duerme conmigo. Y yo digo, bueno, pero es que no pasa nada porque no conozco a ningún niño de 16 años que duerma con sus padres. O sea, va a llegar un punto en que ella misma querrá, ¿no? Ese espacio y esa intimidad a lo mejor a la hora del sueño. Pues ahí haremos el despegue. Mientras tanto, pues bueno, ya irá fluyendo. No, claro. Entonces, en cuanto a lo que me decías de cómo hacerlo, primero tener muy claro qué modelo educativo quieres llevar y mantenerte ahí. Porque ¿sabes qué pasa? Que yo también me encontramos con muchas familias que me dicen, no es que yo lo quiero hacer de manera respetuosa, pero luego pierdo los nervios y entonces les grito o les pego o les castigo y entonces luego me siento mal. ¿Y qué pasa cuando nos sentimos mal y nos sentimos culpables? Que intentamos compensar. ¿Y cuando intentamos compensar, de qué manera compensamos? Abriendo mucho más la mano, dejándoles hacer lo que quieran, entonces nos damos cuenta que si nos está yendo de madre, entonces volvemos a perder los nervios y es un círculo que no para nosotros. Y además ellos se vuelven locos porque no entienden nada. Ya no saben qué es lo que tienen que hacer en determinadas situaciones, ya no saben qué normas seguir. O sea, es un lío para ellos. Entonces, primero tener muy claro qué modelo educativo queremos seguir. Y luego, antes de perder los nervios o cuando estoy perdiendo los nervios, cuando ellos me dan una contestación que a mí no me gusta, cuando hacen algo que a mí no me gusta, en lugar de reaccionar, pararnos a tomar conciencia, perdón, pararnos a tomar conciencia y pensar qué estoy creyendo en este momento, qué estoy pensando de mí o qué estoy pensando de mis hijos en este momento. A mí esto me ayudó mucho, por ejemplo, bueno, había cuando yo a lo mejor le decía a mi hijo, no sé, no me acuerdo ahora mismo, pero me lo invento, pues lo que te he dicho antes, por ejemplo, recoge la ropa de la SEO y en lugar de preguntarme por qué me decía, no me da la gana, no la pienso recoger. Yo ahí me ponía súper nerviosa hasta el punto de que me tenía que salir a la terraza, sacar la cabeza por la ventana, porque si no me ponía a gritar. Entonces, en ese momento yo pensaba, ¿qué estoy creyendo en este momento? Y en ese momento, y entonces me venía a la cabeza la respuesta, que no me está respetando, ¿vale? ¿Y qué estoy creyendo si no me está respetando? ¿Qué estoy pensando de mí? ¿Qué no me hago respetar? ¿Y qué pasa si no me estoy haciendo respetar? ¿Que no soy válida? ¿Que no valgo como madre? ¿Y qué entonces qué pasa si no valgo como madre? Pues que no valgo como persona, ¿vale? Entonces, vas contestando hasta que no te queden respuestas y luego te das cuenta, lo ves desde fuera y te das cuenta de la absurdez. ¿Realmente que mi hijo me diga no me da la gana tiene que ver con él o tiene que ver conmigo? Tiene que ver con él totalmente, no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con que soy mala madre. Ser mala madre es otra cosa muy diferente. No tiene nada que ver con ser mala persona, no tiene nada que ver con ser válida. Pero a nivel inconsciente nos vienen todos esos tipos de pensamientos de los que si no nos paramos a pensar y a preguntarnos nos subimos a nuestro consciente y eso es lo que nos hace reaccionar. Porque todos nuestros comportamientos están sujetos por nuestras creencias y son creencias inconscientes. Que si no nos paramos a pensar qué estoy creyendo en este momento o qué estoy pensando en este momento, es cuando explotamos, es cuando perdemos la paciencia, es cuando gritamos, es cuando golpeamos, es cuando lo que sea la reacción que tengamos. Entonces en el momento en que ya lo subimos a nuestro consciente es cuando lo podemos poner en jato, es cuando podemos decir realmente soy mala madre porque mi hijo me diga tal, realmente mi hijo a mí no me está respetando. No, mi hijo seguramente estará cansado. Entonces esa es otra clave, no tomárselo como personal. Es que nada de lo que hagan los demás es personal con nosotros. Yo cuando mi hijo se enfada y me dice, mamá eres tonta, y mira que en mi casa hemos trabajado muchísimo en no poner las etiquetas, jamás les hemos dicho a ellos ni qué guapos, ni qué listos, ni qué bien, ni qué maravillosos, nada, jamás. Y es algo a lo que le hemos enseñado muchísimo desde el primer momento, el no poner etiquetas. No tiene nada que ver, no nos podemos tomar como algo personal lo que les sucede a los demás. Y partiendo de esta base, no nos podemos tomar como personal lo que les sucede a nuestros hijos o lo que nuestros hijos dicen, ¿no? El que en un momento determinado, porque estén enfadados, porque estén cansados, por el motivo que sea, te digan, es que eres tonto, o te digan, no me da la gana hacerlo, no tienen nada que ver contigo, ni con si eres buen padre, si eres buena madre, si eres buena persona, no tienen nada que ver, tiene que ver con ellos. Seguramente estén cansados, seguramente les haya pasado algo en el cole, seguramente se han enfadado porque no les ha gustado lo que les han dicho, lo que sea. Pero igual que nosotros tenemos derecho a enfadarnos, ellos tienen derecho a enfadarse. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos una parte de autocontrol que ellos todavía no tienen cuando son tan difíciles. A veces, te escuchaba antes cuando decías lo del no me da la gana, ¿no? ¿Y cuántas veces a nosotras nos apetece decir no me da la gana? Que tenemos que ponerla colada, o que tenemos que cocinar, lo que tenemos que hacer es cualquier cosa, y nos encantaría decir en voz alta, pues no me da la gana y no lo quiero hacer. Pero estamos como, no sé si es que reprimimos eso que necesitamos, o simplemente es que sabemos que lo tenemos que hacer y vamos para adelante, ¿no? Y los niños tienen esa capacidad de expresarlo un poco sin filtro, ¿no? Y bueno, no me da la gana y no me da la gana. Que mi hijo de 10, esa frase la tiene muy de la mano últimamente. Claro, pero fíjate que en una de mis post hablaba, y de esto también hablo muchísimo en los talleres, es que nuestros hijos son reflejo nuestro. Y todo lo que nos saca de quicio de ellos, todo lo que nos molesta de ellos, tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con ellos. O sea, si hay algo de tu hijo que no te guste o que te moleste, míratelo tú, porque es tuyo, no es de ellos. Y con esto te vengo a decir que lo que tú decías, si tu hijo te dice no me da la gana y a ti te irrita sobremanera, es porque tú no te estás permitiendo decir no me da la gana, o porque cuando tú dices no me da la gana te sientes mal. Entonces que ellos lo digan, que ellos se lo estén permitiendo, y tú no, es realmente lo que te molesta. No es el no me da la gana en sí, porque si, fíjate con lo que tú me decías, si tú te permitieras decir no me da la gana cada vez, que no te da la gana hacer algo, ¿te molestaría tanto que tu hijo de 10 años te dijera no me da la gana? Quizás no. Claro, lo verías como algo normal, lo verías como decir, es que no le apetece, ¿por qué lo tiene que hacer? O sea, si yo cuando tengo que poner la lavadora, digo no me da la gana poner la lavadora, paso. Si a mí cuando, bueno, yo no tengo jefe, pero imagínate cuando, para la gente que tenga jefe, cuando tu jefe te dice, tienes que hacer este proyecto, tienes que entregar esto, tienes que hacer lo otro, y dijeras no me da la gana cuando no te apetece, no te molestaría cuando tus hijos dijeran no me da la gana. Entonces, está claro que ellos no pueden estar diciendo no me da la gana cada vez que no quieran, porque hay veces que no nos apetece hacer cosas y aún así hay que hacerlas. Entonces, volvemos a lo mismo de antes, conectamos con ellos. Entiendo que no te apetece en este momento. Olvidamos el pero. No existe el pero ya a partir de ahora en nuestro vocabulario, porque si no nos sirve de nada que yo te diga a ti, te entiendo cómo te sientes, pero tienes que hacerlo. Nosotros en coaching decimos que el pero es el borrador universal, porque invalida todo lo que hayas dicho anteriormente. Entonces, conectamos con ellos, nos ponemos a soltura y le decimos, entiendo que no te apetece en este momento. A mí hay veces que tampoco me apetece hacer cosas. ¿Qué te parece si te ayudo a hacerlo? ¿Qué te parece? O ¿cuándo te apetecería hacerlo en caso de que sea algo que se pudiera posponer? ¿Cuándo te apetecería hacerlo? Pues no me apetecería nunca, ¿vale? Y aún así, quitamos el pero, ¿eh? Acordaos. Y aún así hay que hacerlo. Entonces, ¿cuándo sí vas a hacerlo aunque no te apetece? ¿Qué necesitas para hacerlo aunque no te apetece? Pero desde esa parte, no desde la parte del... Lo haces porque lo digo yo y punto. Sino desde esa parte, con respeto y con el amor más profundo del mundo, ¿no? ¿Cuándo sí te apetece? Porque además, fíjate que cuando hacemos esto, ellos se sienten sentidos, se sienten vistos, se sienten tenidos en cuenta, sienten que la opinión que ellos tienen es importante, sienten que también pueden tomar decisiones y además les hacemos responsables también. Porque si, imagínate que yo le digo a mi hijo, bueno, ¿cuándo sí te va a apetecer poner la ropa o cuándo sí vas a poner la ropa en el cesto de la ropa sucia? Y me dice, pues después de comer. Yo como adulta y como madre, soy la que tiene que estar pendiente de que después de comer se haga. Y cuando él termine de comer, le digo, te recuerdo que me has dicho esto. ¡Ah, a ver! Yo he confiado en ti. Ahora, ¿qué va a pasar? Que tú me has mentido a mí, me has engañado a mí. ¿Cómo me voy a sentir yo si tú me estás engañando? Bueno, ¡jo, vale mamá! Pues si me acompañas lo he hecho a lavar. Venga, yo te acompaño, no pasa nada. Tú llevas un calcetín, yo llevo el otro. Y de esa manera vamos haciendo. Pensaba ahora como, creo que es como una coletisa un poco común, ¿no? Cuando estamos con los niños en casa y tal. En el cole no lo haces. Y aquí sí. Bueno, es que el cole es el cole y aquí es aquí. ¿Por qué recurrimos a eso los padres? A pensar que en el cole... Claro, para educarlos en la culpa, entonces al final conseguimos que lo hagan, pero porque se sienten culpables, no porque tengan una motivación interna. Porque se sienten culpables y además papá y mamá, fíjate, que están tristes o están enfadados porque es que yo en el cole sí lo hago y aquí no, entonces me van a querer menos. Y este suele ser el mensaje que llevan oculto, o sea, que va oculto detrás del comportamiento de los niños en un modelo educativo más autoritario. Lo hago porque si no me van a dejar de querer. Y tenemos que tener muy clara una cosa. Y es que si queremos que obedezcan, tenemos que ser muy consecuentes con esta decisión. Porque van a aprender a obedecer siendo pequeños, pero van a aprender a obedecer para el resto de su vida. Y cuando sean adultos, o sea, cuando sean, perdón, adolescentes, y nosotros dejemos de ser su persona de referencia, porque en la adolescencia ya no somos sus personas de referencia. Sus personas de referencia son sus amigos. Entonces, cuando les enseñamos a obedecer, les estamos enseñando a obedecer a sus personas de referencia. Cuando luego en la adolescencia sus amigos les digan, prueba esto, prueba lo otro, haz esto, haz lo otro, vete aquí o vete allí y ellos obedezcan, ahí no nos podemos quejar. Ahí no les podemos decir, pero es que tú no estás viendo lo que estás haciendo, es que te vas a arruinar la vida, es que cómo se te ocurra hacer esto, es que, perdona, si es que a lo que tú le has enseñado, le has enseñado a obedecer. Y ahora, ¿te guste o no? Esa es la consecuencia. ¿Esto te acuerdas lo que te decía al principio de los dientes, de lavarse los dientes, de que ellos no son capaces de prever la consecuencia en el futuro? Nosotros, nosotros tampoco estamos siendo capaces de prever las consecuencias en el futuro. Esto es como si luego un niño cuando se la ropa una muela dijera, ¡ay, yo no quiero! Pero ¿cómo se me ha ropo la muela? Pero ponmela cachito, pero esto no puede... Pues es lo mismo. O sea, cuando son adolescentes, ellos van a obedecer a sus personas de referencia, porque es lo que tú le has enseñado. Entonces, sé consecuente ahora con esa decisión que tú tomaste en su vida. Pero es que cuando sean adultos, van a seguir obedeciendo a sus personas de referencia. Y van a seguir obedeciendo a los demás. Porque si no, ellos, de manera inconsciente, el aprendizaje que se llevan es, si no obedezco no me quieren, si no me quieren, me quedo solo. ¿Y qué pasa cuando me quedo solo? ¿Qué pasa cuando estás en mitad de la selva y te quedas solo? Probablemente que mueras. Ahí sale el cerebro, la parte más cognitiva de nuestro cerebro, ¿no? La parte reptiliana, la encargada de nuestra supervivencia. Entonces, por eso terminamos obedeciendo siempre. Yo bendicemos a todo. Y si de pronto nuestra persona de referencia, nuestra pareja, vamos a pasar por el arro todas las veces que queramos. Y si de pronto nuestra persona de referencia, nuestro jefe o nuestra jefa, vamos a pasar por el arro todas las veces que nos lo pidan. Porque es lo que hemos aprendido de manera inconsciente. Y para romper ese patrón, entonces tendremos que trabajarlo. Bien en terapia, bien con un coach, bien con quien sea. Pero tendremos que trabajarlo para romperlo. Porque si no va a ser muy complicado. Entonces, mucho cuidado con educar de manera autoritaria, porque tiene beneficios para nosotros, para nosotros a corto plazo, pero a largo plazo las consecuencias, cada uno que valore, si realmente le compensa a uno. Ahora mismo que estamos en cuarentena, es al mismo tiempo una oportunidad, a lo mejor para replantearnos y poder poner en práctica este modelo de educación que queremos aplicar y que a lo mejor en la rutina del día a día sentimos que se nos va un poco más de las manos, pero al mismo tiempo estamos en una situación de estrés tanto para padres como para niños. ¿Podemos sacar un beneficio? ¿Tenemos que trabajar primero el estrés de estar encerrados? Mira, fíjate que el otro día una compañera hacía una encuesta en sus stories y preguntaba cuántas familias o qué familias notaban a sus hijos estos días mucho más tranquilos de lo que están habitualmente. Y el 90% le contestaron, el 90% contestó que realmente estaban más tranquilos ahora que antes. Realmente los niños lo que necesitan es pasar tiempo con los padres. Entonces el poder comer con los padres, cenar con los padres, jugar con los padres, hacer cosas, rutinas de la casa con los padres, todo eso, a ellos, o sea, es que es realmente lo que necesitan, es lo que a ellos les hace sentirse, pues lo que te he dicho, sentirse sentidos, sentirse vistos, sentirse útiles, sentirse que son parte de la familia, que sus tareas tienen una finalidad y son válidos también. Es eso lo que ellos realmente necesitan. Entonces, me decías, nos tenemos que trabajar nosotros primero el estrés. Lógicamente, esto sí, para ti es una situación estresante, para tus hijos pasen una situación estresante. Acuérdate de lo que te he dicho antes, es un reflejo nuestro. Si nuestros hijos están estresados y lo están llevando mal, es porque nosotros lo estamos llevando mal. Cuando ellos ven que papá y mamá, o papá o mamá, o quien sea, con las personas con las que convivan, están tranquilos y todo está bien, eso a ellos les hace sentirse seguros. Y entonces, ellos están tranquilos y están bien, porque saben que no puede pasar nada. Ahora, si papá y mamá, o papá o mamá, están nerviosos, eso a ellos les crea inseguridad, porque piensan, si están nerviosos, es porque algo va a pasar. Entonces, ellos se ponen nerviosos. Quizá ellos no lo racionalizan de esta manera, quizá ellos no lo piensan así con estas palabras, pero es tal cual ellos lo llegan a sentir. Entonces, además, fíjate que esto a las madres, yo creo que casi todas las madres lo hemos vivido cuando estábamos embarazadas y teníamos un día nervioso, el bebé en la barriga se movía mucho más, daba patadas, estaba como más alterado. Cuando nosotras estábamos tranquilas, el bebé en la barriga estaba mucho más relajado, más relajado. Esto pasa lo mismo en la vida. Y de hecho, fíjate que nos pasa con los adultos. A ti no te ha pasado que has estado en una reunión de amigos y si ha estado alguien a tu lado así que ha estado como nervioso, como angustiado, como tal, tú te has sentido así como rarado, uno dice, uff, ¿no? O sea, al final es la energía que tú transmites. después, si tú consigues estar tranquilo y estar relajado y les haces ver que, bueno, estamos en casa pero no pasa nada porque podemos aprovechar para hacer un montón de cosas que antes no podíamos, ellos van a estar tranquilos y van a estar relajados. En estos días que estamos en casa que ya han pasado al menos aquí en Palma llevamos dos semanas, estamos empezando la tercera, ¿qué pasa con aquellos cuando tienen hermanos, y las peleas que antes se limitaban a lo mejor a las pocas horas que estábamos en casa ahora se multiplican por la cantidad de horas que tenemos al día. ¿Cómo pueden lidiar los padres con las peleas entre hermanos cuando son, digamos, un poco por encima de lo que a lo mejor podría ser normal? Yo siempre les digo a mis hijos al menos, ellos no pelean tanto, ¿no? Y siempre yo les digo, bueno, que pelearse entre hermanos también está bien de cierta manera, ¿no? Van a tener roces, van a discutir y siempre que lo manejen con respeto y que luego sepan reflexionar y pedirse perdón y seguir jugando, pues no va a pasar nada. Pero, ¿qué pasa con aquellas familias donde las peleas a lo mejor son un punto de conflicto que se vuelve un conflicto familiar ya? Pues mira, primero hacer lo que tú has hecho maravillosamente, ¿no? Que es reenfocar o reencuadrar las peleas o lo que sería cambiar el significado que tú le estás dando a las peleas. Parece que los hermanos esté mal que se peleen, ¿no? Además, yo, fíjate, que ahora que te digo esto, yo me acuerdo de mi abuela que me decía, cuando me peleaba con mi hermana mayor, me decía, hijita, no te pelees y los hermanos no se pelean, que no está bien que los hermanos se peleen, ¿no? y es una creencia que llevamos de manera inconsciente, ¿no? Que viene heredada desde generaciones anteriores, ahí metida y que nos la hemos creído a pies juntillas. Entonces, si tienes dos hijos o dos hijas, o sea, que tienes más de un hijo, da gracias y da gracias porque se te leen. Porque para ellos es como la primera escuela para resolver conflictos el día de mañana porque van a tener muchos conflictos con sus parejas, con sus amigos, en el trabajo, con sus jefes, con sus jefas, muchos conflictos con mucha gente. Entonces, la primera escuela son los hermanos y es maravilloso, o sea, que da gracias. Si se pelean, da gracias porque se peleen y si no se pelean, mira a ver qué está pasando ahí porque no es normal que no se peleen entre ellos, que no tengan, que no discutan, que no... Ojo que cuando hablo de peleas no hablo de peleas físicas, sino de peleas pues eso, de discutir, de me lo da, dámelo que es mío, que no, que lo he cogido yo primero, que quítate, que tú llevas mucho rato, que ahora me toca a mí, que tal, pues todo este tipo de cosas. Entonces, si se pelean, no gracias porque se peleen porque es maravilloso. Ese es el primer paso y el segundo paso sería un poco hacer lo que tú has dicho. Es más, fíjate que aquí el problema principal es que los padres solemos meternos en las peleas de los hijos, ¿no? ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué ha pasado? Venga, pues fulanito, con un mecanito, con no sé qué. No, bueno, pues error, error porque si no, o sea, el día de mañana cuando tu hijo o tu hija se pelee con un amigo no vas a ir tú a solucionarle la copeleta. Entonces, déjales que sean ellos los que aprendan de esta situación y déjales que sean ellos los que solucionen el conflicto que puedan tener. Entonces, si eras de las personas que se metían en el conflicto de tus hijos, siéntate con ellos cuando ellos estén tranquilos y vives. Hemos decidido que a partir de ahora no vamos a involucrarnos, en vuestros conflictos. Cuando tengáis una pelea confiamos en vosotros, sabemos que sois lo suficientemente responsables como para solucionar la situación que tengáis. Fíjate, ya no responsables, vamos a quitar esa etiqueta que se me ha colado ahí, sino que sois capaces o que vais a poder y vais a saber solucionar este conflicto. Únicamente vamos a intervenir o únicamente voy a intervenir si veo que os estáis pegando porque bajo ningún concepto voy a permitir que en esta casa nadie se pegue. Entonces, en el momento en el que ellos se peleen los dejamos porque lo que suele suceder es que vamos y nos dicen, imagínate, me lo voy a inventar, Pepito y Fulanito. Y Pepito dice, es que Fulanito me ha quitado el boli. Y entonces mamá dice, pues, Fulanito, devuélvesle el boli y tal. Y nos hemos metido en una pelea sin saber cuál es el origen real de la pelea. O es que Fulanito me ha dicho tonto. ¿Cómo le ha dicho tonto a tu hermano? Y es que a lo mejor resulta que Fulanito le ha dicho tonto porque lleva aguantando desde anoche que Pepito le tire de la oreja. No lo sé, me lo estoy inventando. Pero realmente nunca sabemos cuál es el origen. Entonces, como nunca sabemos cuál es el origen, aunque, mira, me pasó, esto fue súper curioso porque me pasó con unos padres que me decía la madre, no, 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 pero es que yo estaba delante y yo vi exactamente lo que pasó. Y de pronto le dice el hijo, es que tú no estabas en el cole. Y es que cuando estábamos en el cole y estábamos en el patio, mi hermano me dijo esto, esto, esto y esto. Entonces, a la madre se le cayó en los palos del sombraje, ¿no? Y dijo, bueno, pero es que, claro, pues perdóname, yo esto no lo sabía. Entonces, el origen no lo sabemos nunca. Y luego, si ellos aprenden, lógicamente al principio va a ser más violento, se van a insultar, se van a gritar, todo este tipo de cosas, pero poco a poco van a ir aprendiendo a resolver conflictos de manera más respetuosa. Eso sí, siempre bajo nuestra guía, siempre nosotros acompañándoles. Y una vez que están tranquilos, decirles, vale, ¿cómo lo habéis resuelto esta vez? Pues tal, no sé, ¿cómo os habéis puesto? ¿Habéis gritado? ¿Os habéis empujado? ¿Qué habéis hecho? Pues hemos gritado y tal y le he insultado y no sé qué, no sé cuándo. Esto ya una vez que ya están tranquilos los dos, o los tres, o quienes están involucrados. Y entonces les decimos ¿de qué manera podías haberlo hecho y que hubiera sido más respetuoso para los dos? Porque que no se te olvide nunca, cuando tú agredes, no solo estás, ya no físicamente, a nivel verbal digo, cuando tú agredes a otra persona, no estás siendo respetuoso con el otro, pero es que tampoco estás siendo respetuoso contigo. Porque no estás sabiendo acoger la emoción que a ti te está invadiendo en ese momento. Entonces a ellos les pasa igual. Cuando ellos se insultan, se gritan, lo que sea, no solo no están siendo respetuosos con el otro, sino que tampoco están siendo respetuosos con ellos mismos. Entonces se trata de reflexionar mucho. Yo sé que esto cuesta porque luego me dicen los padres es que en el día a día no tenemos tiempo, es que es tal no sé qué. Bueno, pues el tiempo si no lo tienes se fabrica. No me creo que no tengas tiempo porque seguro que te da tiempo a sentarte cinco minutos en el sofá. Ah, claro, pero es que para cinco minutos te tengo. Ah, pues valora. ¿Qué es más importante? Si cinco minutos te hacen a tus hijos ver que hay maneras más respetuosas de solucionar las situaciones y los conflictos o cinco minutos de sentarte en el sofá. Entonces, se trata de esto, ¿no? Justo de reflexionar, de qué otra manera sí lo podríais haber hecho, de qué manera lo vais a hacer la próxima vez. y trabajar, 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 trabajar. Y la educación respetuosa al final es como el bambú japonés. El bambú japonés tú cuando lo plantas no crece, lo vas regando, lo vas regando y ahí no pasa nada, no sale ni media flor, ni media hojica, no pasa nada, nada, nada. Y estás ahí día tras día, día tras día, día tras día. Y a partir del séptimo año va creciendo a la media de un metro y medio por día. ¿Qué ha estado sucediendo durante los siete primeros años? Ha estado creando las raíces que iban a poder sujetar luego la altura tan grande que alcanzan los bambús. Pues la educación es igual, la educación respetuosa es exactamente igual. Es durante los siete primeros años, sobre todo, ir creando esas raíces. Pero no parar, porque luego, después de esos siete primeros años, entonces vas creando todavía más raíces y es asentar una base bien sólida para su personalidad para que les acompañe y les sostengan el resto de su vida. Yo lo de no involucrarse en las peleas era algo que personalmente tendía a ser y una vez lo escuché, si no me equivoco, fue a Borja Vilaseca hablando sobre el tema en una ponencia o algo y cuando empecé a escucharlos a ellos, claro, el mayor me decía todo el tiempo es que tú no ves lo que hace ella, es que tú no ves lo que pasa. Y claro, y me daba cuenta que las peleas realmente no eran de el boli o el muñeco o el capítulo que habían elegido ver, sino que todas las peleas venían arrastradas de semanas y meses de acumulación de uno y del otro por su parte, ¿no? Y que nosotros tendemos a que cuando encima nos involucramos le damos más, ahora no me sale qué palabra usar, ¿no? Pero es como que encendemos más al que dejamos desfavorecido de alguna manera, ¿no? Porque siempre al tomar parte pues tendemos a defender a uno, pero a lo mejor sin saber lo que está pasando estamos avivando un poco más la rabia que tiene el otro hermano, ¿no? Que queda por ahí. Y me gustó también lo que decías del bambú y me queda una consulta sobre eso. ¿Qué pasa si vamos a empezar con la educación respetuosa y a implementar nuevas estrategias y a comprometernos con esta educación? Nuestros hijos ya sobrepasaron los siete años. ¿Podemos crear raíces todavía? Por supuesto. Y cuando ya son adultos y no viven en casa, a ver, nunca es tarde, cuando son adultos y no viven en casa lo he dicho un poco de coña, en Tiena es la hernia. Ahí ya poco más podemos hacer. Yo te lo pregunto porque muchas veces cuando uno empieza, ¿no? Y conoce la parte de educación respetuosa lee en todos lados que los primeros seis años son vitales. Entonces te quedas con esa idea de, vale, ya la he cagado, ¿no? Y ahora qué hago. Ahora ya no puedo hacer nada, ya me... Ya está. Ahora ya tiro el dado y a ver qué me sale, ¿no? Claro, no, pues es lo que te he dicho, fíjate que te he dicho, a partir de los siete años no significa que ya no eche raíces, sigue echando raíces. Entonces, justo antes de la cuarentena terminaba de trabajar con una persona que era adolescente. O sea, no era, ya no trabajaba con los padres, trabajé con los padres porque lógicamente tienes que trabajar. O yo por lo menos trabajo así, yo no puedo trabajar solo con los hijos. O sea, si no hay cambios en casa, no puede haber cambios realmente en el niño, ¿no? Sea más pequeño, sea mayor. A no ser que sean cosas puntuales, no sé, no se me ocurra ahora mismo ninguna, pero quizá, vamos, no quiero decir tampoco nunca, nunca, yo nunca, no me he visto hasta ahora en la situación, quizá sí, alguna cosa muy puntual, pero fíjate que en esta encuesta de la que te hablaba antes que hizo una compañera, ella también trabajó con familias y había tenido mensajes de familias que le habían dicho que durante estos días, familias cuyos hijos tenían algún tipo de TIC, decían que durante estos días esos TIC se habían visto minimizados hasta el punto casi de desaparecer. Entonces, nunca, nunca, nunca es tarde para empezar a educar con respeto, porque además, fíjate que si son adolescentes es el momento perfecto para conectar con ellos y decirles me equivoqué, yo te decía cuando eras pequeño o cuando eras pequeña y esto te me equivoqué, no pasa nada por decírselo también a un hijo cuando ya se ha ido de casa y cuando es mayor y es adulto, no pasa nada y además es un acto de humanidad y de honestidad el acto más profundo que puede hacer un padre si realmente te has dado cuenta de que te has equivocado en cómo has educado a tus hijos, ¿por qué no se lo vas a decir? No pasa nada. Entonces, es aprender a conectar todo el rato con ellos y a verlos tal y como ellos son, no como nosotros queremos que sean. Entonces, no es tarde nunca. Si tienen más de 6 años es el momento perfecto, si tienen 3 años es el momento perfecto, si tienen 15 es el momento perfecto, si realmente quieres empezar nunca va a ser tarde para empezar porque con los adolescentes no se trabaja de la misma manera que con los pre-adolescentes o con los niños de entre 6 y 10 o con los niños de 0 a 3 o de 3 a 6. No se trabaja igual con cada uno de ellos. Lo que sí que es igual es conectar. Pero es que debería ser así con todas las personas. Que cuando una amiga o un amigo te viene y te dice lo mal que está en el trabajo, en lugar de coger y decirle pues lo que tendrías que hacer es tatatatatata que es lo que solemos hacer, conectemos con esa persona. Te entiendo y pregúntale qué quieres hacer. Entonces, si tu hijo te viene y te dice o tu hijo te dice no me da la gana recoger mi habitación, piensa que es lo peor que puede pasar si no recoger la habitación. Eso es lo primero. Y si realmente es tan imperativo que recoja la habitación. Si para tu familia es súper importante que la habitación de él o de ella esté recogida, pues será una línea roja. Nos sentaremos en una asamblea, estableceremos las normas de casa y diremos por dónde sí estamos dispuestos a pasar y por dónde no estamos dispuestos a pasar. Ahora, lo que no puede ser es que se cree una lista de 20 normas. No. Que esto es lo que suelo ver en las familias. Una lista, o sea, de varios forios con un montón de normas. No. O sea, establece 3, 4, 5 líneas rojas imperativas que digas por ahí no paso y el resto de normas que se establezcan entre todos. Y si esas líneas rojas son 2 en lugar de 5, mejor. Porque realmente cuando tú te paras a pensar ¿qué es lo peor que podría pasar si él no recoge la habitación? Él o ella, me da igual. Bueno, pues que la habitación esté hecha un desastre, ¿vale? ¿Y qué es lo peor que puede pasar si la habitación está hecha un desastre? Pues que tenga mezclada con la limpia y tal. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si tiene toda la ropa mezclada? Pues que se va a ir con la ropa sucia al instituto o va a salir con ropa suciera. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Y fíjate que cuando vas preguntando si realmente es honesto te vas a dar cuenta de que no pasa nada. Pero hay mucha... O sea, honesto, perdona, si lo piensas de manera racional. Pero de manera inconsciente suele salir que van a pensar de mí como madre, que se van a pensar que lo tengo totalmente abandonado, que se van a pensar... Entonces suele terminar en algo relacionado con si somos o no somos buenas madres o si somos o no somos buenos padres. Cuando no es real, no es real. Entonces, cuando él viva solo o sola voy a ir yo a su casa a recogerle la ropa, obviamente yo no. Hay familias que lo hacen, hay madres y padres que lo hacen. Y además yo tengo una persona muy cercana que a día de hoy sus hijos tienen cuarenta y tantos y ya va a sus casas a hacerle la colada, a llenarle de la hoguera, a hacerle la comida, a todo. Vale, ahí hay un problema y eso habría que solucionarlo. Pero de manera normal y natural muchos padres me dicen bueno, pues cuando se vaya de casa ya que haga lo que le dé la gana. No, pues es que no lo estás tú preparando para la vida de mañana. Entonces va a llegar un momento en el que la habitación va a rebosar de mierda, de bolsas de patatas, de botes de Coca-Cola, yo no sé lo que cada uno tome en su casa, o de agua, de ropa sucia, de cacetines para echar una peste en la habitación horrible, pero es que el odio ya se va a cansar. Te prometo que antes o después se cansan y te prometo que antes o después recogen. Te prometo, o sea, te lo prometo. Es que de verdad lo hacen y a mí cuando me dice un padre o una madre yo te juro que mi hijo no lo va a hacer. Yo le reto y le digo juégate algo. O sea, si tú los dejas y los dejas, los dejas, los dejas de manera indefinida, juégate algo. O sea, te devuelvo todo el dinero. Todo el dinero que hemos pasado ahora yo te lo devuelvo. Si realmente no reaccionan. Pero es que de verdad más pronto que tarde reaccionan. Cuando ellos ven que papá y mamá ya no me recogen la habitación, cuando ven que papá y mamá ya no me arreglan en el armario, cuando ven que papá y mamá ya no me ordenan en el escritorio, sino que soy yo la persona que me tengo que hacer responsable, realmente ellos lo hacen y realmente se hacen responsables. Pero es que si tú quieres hijos responsables los tienes que educar de esa manera. Tienes que educarlos de manera responsable y tienes que enseñarles a ser responsables. Y no les puedes enseñar a ser responsables diciéndoles recogen la habitación porque te lo digo yo y pum. Si no, recogen la habitación porque si no recogen la habitación va a pasar esto, esto, esto y da igual en mi habitación y tal. Perfecto. Cierro la puerta y me voy. Y que tengas muy claro que yo no te voy a recoger la habitación. A partir de ahora jamás que no te voy a ordenar la ropa y que no te voy a limpiar el escritorio ni a vaciarte la papelera. Y yo te prometo que antes o después lo hacen porque a quien le gusta vivir metido en la mierda. Y si hay algunos padres de adolescentes me dirán a mi hijo, tú porque no conoces a mi hijo. No, no conocéis a vuestros hijos vosotros. O sea, de verdad darles la oportunidad, dejarles ver que ya no tienen una persona. Hacérselo ver. Qué interesante. Me surgen miles de preguntas y quiero que nos alcance el tiempo porque no podemos estar aquí un episodio de dos horas sino va a ser interminable. Nombraste lo de la asamblea. ¿Nos quieres contar brevemente cómo funciona una asamblea familiar para quien no lo sepa? Sí, una asamblea familiar es de manera periódica una vez a la semana nos reunimos, nos sentamos todos los mismos de la familia en una mesa, en el suelo, cada familia donde les diga. Y si es la primera, en la primera se suelen establecer las normas. Bueno, se les suele explicar a los hijos que a partir de ahora va a haber una asamblea, que lo vamos a hacer porque queremos que ellos también den su opinión, que ellos también participen en las normas de casa porque vivimos todos juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Establecemos las normas de casa teniendo muy en cuenta lo que ellos dicen porque igual que nosotros establecemos normas que a ellos no les gustan, ellos pueden establecer normas que quizá a nosotros no nos gusten. Entonces, vamos a dejar nuestro mundo adultocentrista y vamos a centrarnos en el niño que realmente la educación es por y para el niño. ¿Significa esto que como yo me centro en el niño le dejo que haga y establezca las normas que le dé la gana? No. Siempre se establecen normas que sean respetuosas con todos y cada uno de los miembros de la familia porque en una familia no se puede, no puede primar, no puede anteponerse el bienestar de una persona de la familia al resto. Pero es que esto también se aplica a los adultos. Es decir, si una norma, ahora mismo no se me ocurre ni un ejemplo, pero si yo establezco una norma que únicamente me beneficie a mí y al resto de la familia no, el sistema familiar no va a funcionar bien y se van a crear un montón de conflictos. Entonces, esa norma siempre tiene que ser respetuosa para todos y cada uno de los miembros. Por lo tanto, ellos no pueden establecer las normas que quieran, pero nosotros tampoco. Tenemos que ser siempre respetuosos. Y luego, cuando nos sentamos, cuando hacemos de manera periódica las reuniones o las asambleas, son básicamente para decir cómo nos hemos estado sintiendo, si hay algún tipo de conflicto que no lo hemos querido solucionar en el momento porque no estábamos en disposición de hacerlo, porque estábamos muy alturados por lo que sea, se puede solucionar ahí. Mira, pero ojo, no solo hacia los niños, también hacia tu pareja. Mira, a mí no me ha gustado que ahí no aprovechamos para echar broncas en cuanto a... No me ha gustado cuando le dijiste a tu hijo tal, tal, tal. Eso se soluciona en privado, pero quizá, pues mira, no me ha gustado cuando a lo mejor has puesto agua a todos y a mí no me has puesto agua. Me hubiera gustado que me hubiera puesto un poco... Me lo estoy inventando, ahora mismo, que si no, no me vienen ejemplos. O a uno de tus hijos, pues yo qué sé, pues no me gustó ayer... Mira, con lo que hablábamos de la ropa. No me gustó ayer cuando tú te comprometiste a recoger la ropa y no la recogiste. Yo me sentí engañada, yo sentí que me habías mentido. No hacemos responsables a nuestros hijos de nuestras emociones. Cuida con esto, por favor. Jamás. Yo me sentí engañada, pero yo me he sentido triste porque tú a mí me has engañado, no. De manera objetiva, si tú a mí me has engañado yo me he sentido engañada, pero si yo ya me he sentido triste, la movida es mía, no es tuya. Entonces, no responsabilizamos a nuestros hijos de cómo nosotros nos sentimos. Entonces, las asambleas funcionan de esta manera y te reúnes una vez a la semana y no solo para decir las cosas que no te han gustado, también para decir las que sí que te han gustado o si una semana solo tienes cosas buenas porque los conflictos se han ido solucionando, pues te sientas y dices las cosas buenas. Y luego también se utilizan mucho para ver, por ejemplo, hay familias que las utilizan mucho, las hacen viernes para ver qué van a hacer el fin de semana. También se hablan en las reuniones familiares para ver dónde van a ir de viaje, quiénes viajen, pues venga, ¿dónde nos apetece y dónde podemos ir de viaje? Y entonces ya los viajes no son una cosa que solo deciden papá y mamá o decide papá, decide mamá o quien sea, sino que es y les involucramos a ellos en esas tomas de decisiones que realmente ellos pueden hacer, ¿no? O un fin de semana, ¿dónde nos apetece y que vayamos mañana? ¿O qué película queréis que veamos? ¿O qué actividades os gustaría hacer? Pues para todas las decisiones en las que la familia se ve involucrada y que realmente los niños pueden participar, les hacemos partícipes. Lógicamente, si este año, no lo sé, por ejemplo, pongo un ejemplo, me tengo que ir a París de vacaciones sí o sí porque además es que yo no tengo vacaciones y me coincide con que en París tengo una conferencia, pues aprovechamos y nos vamos todos o si tiene que ser así porque si no nos quedamos sin vacaciones, bueno, pues es un momento puntual. Pero bueno, se utilizan un poco para eso. Se podría aprovechar a lo mejor si el destino es una decisión que no se puede modificar, se podría utilizar a lo mejor la asamblea para elegir las actividades dentro de lo que haya en ese sitio que podemos recorrer, que podríamos conocer, ¿no? Claro, por supuesto. La asamblea no necesariamente es para si estamos bien o estamos mal. Me gustó esto, no lo había escuchado nunca de también darle otra connotación y elegir actividades, salidas, involucrarlos en los viajes. Claro, sí, 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 o imagínate, fíjate, que, bueno, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Ellos quizá a lo mejor no pueden elegir el destino, pero sí que pueden elegir dónde vamos a ir y cuanto más mayores sean, más pueden elegir, ¿no? Porque yo ahora si a mi hijo de cinco años le digo dónde nos vamos de viaje, él me va a decir a Asturias porque, bueno, fue el último viaje que hicimos le encantó tanto, le encantó tanto que él todo el rato quiere ir a Asturias, ¿no? Entonces, bueno, quizá si son muy pequeños no pueden elegir el destino o quizá hay algunas actividades que no pueden elegir, pero imagínate, imagínate, que dónde vamos hay un parque de atracciones o hay un parque de, y hay además también un parque de, yo qué sé, inspirado en cualquier película, en cualquier historia. No lo sé, yo no sé si hay algún sitio así, pero imagínate. Bueno, en Londres, por ejemplo, si tienes un parque infantil, creo que es el de Peppa Pig, y luego tienes toda la parte temática de Harry Potter también. Ah, mira, pues genial. Imagínate que te vas a ir a Londres y que tienes estas dos opciones y que por el motivo que sea, bien sea por logística, por tiempo, por el motivo que sea, no puedes ir a los dos sitios. Ahí les puedes hacer partícipes y decirles dónde prefieres ir, ¿prefieres ir al parque de Harry Potter o prefieres ir al parque de Peppa o dónde preferís, si son más de uno, y que ellos puedan elegir. Y quizá a nosotros nos apetecía más ir a Harry Potter, pero ellos eligen Peppa Pig. Y, pues bueno, pues quizá otro día a mí me va a apetecer ir a ver Harry Potter y a ellos no y se van a tener que aguantar. Entonces, no se trata solo recordar siempre que somos una familia y que todos hacemos cosas por todos y que soy por ti, mañana por mí. Y así yo también te estoy enseñando a que hay veces que a mí no me apetece hacer algo y aún así lo hago porque el beneficio va a ser mejor que el esfuerzo que a mí me va a suponer. Entonces, bueno, y luego fíjate que además también se puede utilizar, me gustaría de verdad que la familia se quedara mucho con esto, con agradecer. Agradecer a los hijos las cosas buenas y no el muy bien, sino te agradezco que me hayas ayudado, por ejemplo, a poner la mesa o te agradezco que me hayas traído el pijama, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahora que estoy con una lesión en la pierna y no me puedo mover mucho, pues el otro día me decía mi hijo, ayer me decía mi hijo, mamá, yo te recojo la esterilla. Bueno, pues me la recogí de la manera, imaginando a un niño de cinco años de una esterilla. Bueno, pues, y le di las gracias, no le dije muy bien, ojo, no le dije muy bien, pero sí le di las gracias, le dije muchas gracias por haberme ayudado porque así yo no he tenido que andar más y así puedo descansar mejor la pierna. No le digo muy bien, no le doy esa motivación externa para que los demás le digan muy bien, pero sí le doy las gracias porque es algo bueno. Entonces, las asambleas también se pueden utilizar para eso. Y ni siquiera necesitas una asamblea porque todos los días, antes de irse a dormir, les puedes preguntar qué es lo que más te ha gustado el día de hoy y que ellos te digan algo y si ellos no quieren estar perfecto, pero tú sí les puedes decir pues a mí me ha gustado hoy cuando me he despertado y lo primero que has hecho ha sido darme un abrazo o me ha gustado hoy cuando, porque hemos comido yo qué sé, pasta o me ha gustado hoy que nos hayamos podido sentar a ver una película y te agradezco ese momento. Todas esas cosas, que educarlos también en la gratitud, que aprendan, fíjate sobre todo estos días, ¿no? De estos días de retiro hogareño que nos estamos dando cuenta mucha, hay mucha gente dándose cuenta de la importancia de las pequeñas cosas, la importancia de ver a tus padres, la importancia real de poder dar un abrazo a tus amigos o de poder salir a tomarte algo con tus amigos, todas estas pequeñas cosas si empezamos desde pequeños a educarles en esa gratitud y te dicen gracias por esas pequeñas cosas del día a día, les cambia la vida y les cambia a ellos y nos cambia a nosotros, que no se nos olvide. Pues es que cada cosa que dices a mí te me ocurren mil preguntas más que te haría y que seguro nos serviría a todas las familias que estamos, bueno, no solo ahora de cuarentena sino para siempre, ¿no? Pero quería terminar hablando un poquito sobre el último post que subiste en Instagram que son las 10 maneras de entorpecer la educación de tus hijos. Y a mí, te tengo que decir que lo leí y fue como, bueno, creo que estoy haciendo la mitad mal, al menos 5 de las que hay, creo que 5 al menos las estoy aplicando, pero si ya de por sí no tenemos un manual para ser padres y lo vamos aprendiendo y vamos día a día queriendo hacerlo mejor y ayudar a nuestros hijos y guiarlos, ¿no? Los que no somos profesores de profesión o de vocación tampoco tenemos un manual para dar clases en cuarentena. Y si a lo mejor los deberes que son un día a la semana ya nos costaba trabajo, pues ahora nos encontramos 5 días a la semana dando clases, ¿no? O ayudando, a lo mejor no dando clases, ¿no? Pero acompañando a nuestros hijos en una dinámica de estudio y si ya tienes más de un hijo, pues te encuentras en 2 o 3 niveles al mismo tiempo de trabajo diario. No sé si nos va a dar tiempo para enredarnos en las 10 maneras, pero si nos tuvieras que dar un consejo a las madres que estamos ahí con esta dinámica de estudio diario, ¿ponemos una rutina o no ponemos una rutina? ¿Los dejamos que hagan los deberes solos o intentamos acompañarlos? ¿Cómo hacemos para no caer en el caos de que a medida que van pasando los días ellos también están más cansados? Yo al menos lo noté que la primera semana estaban mucho más predispuestos a trabajar de alguna manera y a seguir con una dinámica de estudio, pero a la segunda ya costó más y hoy, bueno, creo que vamos en decreciendo. Vale, pues fíjate, me encanta que me hagas esta pregunta porque es una de las cosas que se llevan más tiempo en los talleres porque los talleres no terminan de entender. ¿De quién es responsabilidad los estudios, tuyo o de tus hijos? No, de eso, claro. Entonces, si la responsabilidad es de ellos y ellos saben lo que tienen que hacer porque tienen edad para saber lo que tienen que hacer o si no saben lo que tienen que hacer porque son muy pequeñitos, tú sí que se lo puedes decir que en ese caso es que realmente si son muy pequeños, mira, a nosotros, de manera muy rápida, a nosotros nos han dado un listado de tareas que tenemos que hacer con nuestros hijos todos los días. ¿Quieres que te diga cuántas hago yo? No hago ninguna. No hago ninguna con mi hijo. O sea, ante medidas excepcionales, ante situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales y yo lo siento mucho pero yo le puedo preguntar a mi hijo, le puedo decir, mira, la maestra ha dicho que puedes, si te apetece, si te apetece que puedes hacer esto, esto, esto y esto. ¿Hay algo de aquí que te apetezca hacer? Y el otro día me dijo, sí mamá, me apetece hacerme yo un sándwich. Si es que es algo que ella se ha hecho un montón de veces. Entonces, si son tan pequeños que no se nos olvide que hasta, que no tienen 6, 7 años, dependiendo de en qué mes hayan nacido, no es obligatoria la escolarización. Por lo tanto, si están en infantil, como es el caso de mi hijo, o sea, olvídate de las tareas que te manden. Si te apetece hacer alguna, las haces y si no, olvídate, si es que ni siquiera es obligatorio que estén escolarizados, si es que ni siquiera deberían estar escolarizados. Entonces, si ya son más mayores, tienen edad suficiente para responsabilizarse. Por lo tanto, es lo mismo que con las peleas. A partir de ahora, mamá ha decidido que yo no me voy a hacer responsable de tus estudios y de tus deberes ni de tus tareas. Eres lo suficientemente mayor o tienes la capacidad suficiente para responsabilizarte de esto. ¿Qué crees que puede pasar si no lo haces? Y si no lo saben, les ayudamos. Pero si saben lo que les puede pasar, pues que respondan y seguramente te van a responder que me suspendan. ¿Vale? ¿Y qué es lo que puede pasar si te suspenden? Bueno, pues si me suspenden esta, pues la tendré que recuperar y si me suspenden todas, pues tendré que repetir curso. ¿Vale? Pues ya está, ya sabes lo que te puede pasar. Y punto. Y si yo no quiero que repita un curso porque yo como madre no quiero, me lo hago mirar yo. Pero volvemos a lo mismo. Si yo quiero que mi hijo cuando sea mayor sea una persona responsable o con un sentido de la responsabilidad, le tengo que educar así. Y si no le dejo que se equivoque, no lo puedo. Y además, ya no solo si no dejo que se equivoque, sino si yo no le doy las responsabilidades que él tiene y le hago responsable de sus cosas, ¿cómo va a ser luego un adulto responsable de sus cosas? Es imposible. No puede ser. Entonces le dejo y le dejo de verdad. Y le dejo... Y esto es una herramienta que doy para... Da igual que sea cuarentena o no sea cuarentena, o sea, para siempre. Y yo no soy la secretaria de mi hijo. Y yo no le miro la agenda a mi hijo y le digo tienes lo que... O no tienes que hacerla. La miro por si la... Yo no sé... Sé que en algunos colegs funciona que la maestra o el profesor o quien sea deja una nota en la agenda para que la vean los padres. Pero yo veo la agenda y punto. Y si el maestro o el profesor o profesora de mi hijo o de mi hija me dice que es que yo me tengo que sentar con ellos a hacer lo que veré, le digo, perdóname, pero soy su madre y no soy su maestra. Y si resulta que mi hijo no entiende cómo hacer... Es que yo a día de hoy todavía no sé... No sé. División, por ejemplo. No sabe hacer divisiones será porque quizá él no ha entendido la manera que tú tengas de explicárselo. Cuando llega el día siguiente y veas que no ha sabido hacer las divisiones tendrás que explicárselo a tu manera, pero es trabajo del profesor o profesora. Y ojo, y ojo, que habrá profesor... Si hay algún profesor o profesora o maestro o maestra que me está escuchando estáis dando las manos a la cabeza. Pero es que me da igual y dirán, claro, como tú no eres profesor, como tú no eres profesora, perdona, vengo del mundo de la educación y estás muchos años siendo profesora y no se le puede hacer responsables a los padres de la educación. Ya no educación como ser, sino educación. La parte curricular. La parte curricular no les podemos hacer responsables a los padres. Lo siento mucho, no se puede, no se puede. Bastante tienen los padres. Si yo, imagínate que un padre o una madre de manera diaria únicamente tiene dos, tres horas para estar con su suport, porque además los apuntamos a un guión de estas escolares, ¿cómo le voy a pedir que de esas dos horas esté una hora y media sentada con sus hijos haciendo deberes? ¿Perdona? No. ¿Los deberes de quién son? De los hijos. ¿Los hacen los hijos? Mis padres jamás se sentaron conmigo a hacer unos deberes, jamás me corrigieron los deberes. Si yo he hecho los deberes mal, será porque no he sabido hacerlos. Pues cuando vaya al día siguiente y los vea el profesor o estemos corrigiendo en clase y vea que lo tengo todo mal, le tendré que preguntar al profesor. Pero es que es responsabilidad mía, tendré yo que buscar una solución. Y ojo, esto no significa que me haces paso olímpicamente. No. O sea, estoy acompañándoles, pero acompañándoles y acompañándoles no me siento con ellos. Acompañándoles es ¿tienes alguna dificultad? ¿Qué tal llevas las matemáticas? ¿Qué tal llevas ciencias de la naturaleza o como sea que se llame? ¿Qué tal llevas lo que sea? ¿Qué tal en la clase de educación física? ¿Hay algo que te cueste? ¿Hay algo que no entiendas? ¿Hay algo que tal si mamá mira, pues no entiendo cómo hacer revisiones y qué puedes hacer? Pues me las explicas tu mamá. No, yo no soy tu maestra. Yo no soy tu profesora. ¿Qué puedes hacer si no lo entiendes? Pues preguntándose, preguntárselo al profesor. Pero es que ya el profesor lo has explicado y es que yo no las entiendo. Bueno, ¿y qué puedes hacer? Pues volvérselo a decir, vale, pues mañana cuando vayas al cole ¿qué vas a hacer? Pues decirles que no las has entendido. Vale, pues ya está. Ya, pero es que seguramente no sabes lo que va a pasar y le paras. No sabes lo que va a pasar. No sabes. Es que a lo mejor encuentro otra manera de explicarte o a lo mejor te lo explica otra vez y lo entiendes. Si mañana cuando te lo vuelvo a explicar no lo has entendido, ya veremos qué solución buscamos. Pero primero haz lo que se te ha ocurrido que puedes hacer. Y si lo que se le ha ocurrido que puede hacer es no hacer nada, preguntarle si no haces nada y sigues sin saber hacer las divisiones ¿qué va a pasar? Pues es que luego va a llegar el examen y no sé qué, no sé cuá. Bueno, pues ¿y qué quieres hacer? ¿Quieres suspender la asignatura? ¿Quieres repetir curso? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te apetece hacer? No, pues yo quiero repetir curso porque así el año que viene me toca a otra profesora. Pues ya está, repite curso y por mucho que a mí me dola como madre repite curso porque no tiene nada que ver con si soy buena madre o no. Tiene que ver con sus responsabilidades. Tiene que ver con cómo él o ella resuelve sus conflictos y resuelve los problemas que se van contando día a día. Ahí vamos. Tenemos que, al final, es un trabajo que creo que de momento es mucho trabajo para los padres también. asumir esto que tú dices, ¿no? Despegarnos del qué es lo que yo quiero para ellos a nivel escolar y un poco en según qué edad es dejarlos, bueno, hacer responsable tú, ¿no? Y veremos qué pasa y si hay que repetir el curso pues se repetirá que tampoco pasa nada. Y que también un poco de calma también en esta cuarentena en este punto de habían terminado dos cuatrimestres del curso, ¿no? Quedaba solo una. El que iba bien, iba bien y el que iba mal, iba mal. Tampoco, quiero decir, el niño que llevaba dos cuatrimestres aprobados no va a repetir el curso porque haya hecho los deberes un poco más bajo de nivel en esta cuarentena. Bueno, es que además, fíjate, yo no sé cómo está funcionando el tema porque mi hijo tiene cinco años, ¿no? Entonces, no sé cómo los maestros le están haciendo. pero si ellos están mandando deberes y luego hacen que los alumnos les devuelvan los deberes para ellos correcirlos y están viendo que están mal, es que no sé cómo está yendo, ¿cómo está funcionando este tema? En el cole donde van mis hijos sí que tenemos deberes que todas las semanas van reponiendo las actividades que hay que hacer porque tenemos todos los libros en casa, entonces tenemos las actividades que hay que hacer, de momento no las estamos corrigiendo. Los niños tienen actividades asignadas que las tienen que hacer, no sé si a lo mejor esta nueva semana se implementará la corrección, no lo sé. De momento estamos trabajando así. Ahora yo te pregunto, si resulta que tu hijo está haciendo divisiones y no sabe hacer divisiones y las está haciendo mal, ¿cómo pretenden luego los profesores cambiar la manera en que haga las divisiones y que las empiece a hacer bien? Es que aquí ya tampoco, ya no me quiero meter, pero a ver, que pensemos un poco, no somos maestros de nuestros hijos ni somos profesores de nuestros hijos, o sea, no podemos pretender. Tú imagínate que la manera que tú tienes de explicarle esto es como cuando ibas a conducir, yo me acuerdo que mi profesor de autógrafo me decía no te subas nunca con tu padre o con tu madre al coche y que ellos te enseñen, nunca, porque ellos tienen vicios tomados que si tú los tomas igual suspendes el examen, pues es exactamente igual, entonces yo soy fiel defensora de que podemos hacerles más daño que beneficio, creo que habría que replantearlo de otra manera, bien por videoconferencias, bien si realmente no pueden o no quieren hacer videoconferencias, realmente dejarlos ser y estar a lo mínimo, bastante excepcional es la situación como para pretender que sigan el mismo ritmo que se estudian en el cole o un ritmo parecido, pero bueno, esto ya es un tema de educación de cole, particular, y no quiero entrar ahí. Sobre todo esto, que quede claro que si tú pretendes que tus hijos de adulto, de mayor sean responsables y se hagan responsables de sus cosas y asuman responsabilidades, necesitas educarlos desde la responsabilidad y los estudios son responsabilidad de ellos, o sea, mis padres jamás se sentaron conmigo a hacer los deberes y es que hoy en día, o sea, yo recuerdo una sesión hace un par de años con la madre, bueno, me llamó por el tema de los estudios del hijo, que era un desastre, que el niño tenía un nivel de inteligencia bastante elevado, pero que ella me decía es que es un desastre, ¿no? Si le tenía el etiquetón del niño, estuve trabajando con el niño y estuve trabajando con la madre, en el momento en el que la madre le dijo a su hijo yo no me voy a hacer responsable, a partir de ahora confío en ti, sé que tienes la capacidad suficiente para hacerte responsable de tus estudios, el niño pegó un giro de 180 grados, es cierto que al principio hay un efecto rebote y es todavía peor porque ellos prueban, y ellos es como que dicen, bueno, sí, con lo que hablábamos de la habitación, que no vas a recoger mi habitación y ya verás cómo la recoges y la dejan todavía más sucia, más, pues con los estudios es igual, que no te vas a hacer cargo, pues ya verás, pienso suspender este examen porque no voy a estudiar porque tal, y ellos prueban a ver hasta dónde, pero si tú te mantienes en tu estudio, en el momento en el que ellos ven que no, que realmente son ellos los responsables y tú, cuando ellos te dicen, pues he suspendido el examen y le dices, bueno, ¿qué crees que podías haber hecho diferente? Pues es que no pienso estudiar, bueno, no hay igual cariño, yo confío en ti, si tú no quieres estudiar, da igual, mamá te va a querer igual, estudies o no estudies y cuando vamos desde ahí, entonces ellos empiezan a estudiar y si realmente tienen que repetir, ¿cómo sabes tú que la mejor opción para tu hijo no es repetir o para tu hija? Es que no lo sabes, es que creemos que sabemos que es lo mejor para nuestros hijos y no lo sabemos porque esa creencia viene de lo que nosotros hemos vivido y de cómo nosotros hemos reaccionado ante esas situaciones, pero es que nuestros hijos no son nosotros, es que nuestros hijos reaccionarán de una manera diferente y son personas diferentes, pues no podemos pretender saber lo que es mejor para ellos si ni siquiera los conocemos la mayoría de ellos. El otro día, mira, ayer veía un futbolista que Joaquín, bueno, de Juan el Betis y decía, ahora que estoy dando tiempo de casa me estoy empezando realmente a conocer a mi mujer que después de no sé cuántos años no la conocía y no pinta mal, me decía, ¿no? Pues es una parodia y un poco llevado al humor lo que nos pasa con nuestros hijos, ni siquiera la mayoría de padres, ni siquiera conocen realmente a sus hijos, creen que saben cómo son sus hijos, pero no saben realmente porque no se paran a verlos y a respetar la manera que tienen. Llevan toda la vida intentando cambiarlo. Sí, qué bonito. Bueno, hay un post, yo creo que en las notas del episodio dejaré tu Instagram también para que te puedan encontrar y dejaré, a mí particularmente hay dos posts tuyos que me encantan y que los dejaré limpiados ahí también para que los puedan ver porque hay mucho para sacarle jugo a tu cuenta y aparte también tienes talleres, así que estará también el link de la página para que puedan contactar contigo. Pero para ir cerrando porque si no nos vamos a quedar aquí toda la mañana hablando del tema porque cada vez que nombramos algo sale algo más sobre lo que podemos seguir debatiendo, hablando, consultando, te voy a pedir que hagas tú el cierre, que le dejes un mensaje a aquellas mamás, a aquellas familias que están del otro lado escuchando, con eso vamos a dar por finalizado el episodio así podemos cada una volver a nuestros respectivos hijos que están aquí del otro lado de las puertas, ¿no? Nada, pues mira, decirle a toda la persona a todas las personas que nos están escuchando que si son madres o son padres, que si realmente esos hijos tienen ropa para vestirse, tienen alimento que comer, tienen bebida para poder hidratarse, agua para poder hidratarse y sobre todo que si los quieren de manera incondicional que lo están haciendo bien, que ser mal padre o ser mala madre es totalmente diferente y luego por otra parte en la época de nuestros padres sí que servía eso de yo no lo supe hacer mejor porque no es como a mí me educaron pero en nuestra época ya no sirve. Hay muchísima formación, muchísima información de manera gratuita, somos muchas las personas que no solo compartimos el qué hacer sino también compartimos el cómo hacerlo para que todas aquellas personas que no quieran asistir a formaciones o que no quieran pasar un proceso de coaching que puedan tener herramientas para ir empezando y por lo tanto que no se escuden o no encuentren excusas y que no pasa nada por reconocer que no sabemos educar. Yo llevo ya cuatro años aprendiendo cómo educar de manera gratuita y sigo aprendiendo día a día y sigo formándome día a día y sigo descubriendo cosas de mí de mis hijos día a día en la convivencia diaria. Entonces, lo estáis haciendo bien que lo podéis hacer mejor sí pero que cada uno se quede con que en cada momento lo habéis hecho lo mejor que habéis sabido y ya está no pasa nada no pasa nada en el peor de los casos bueno, pues habrá tenido que ser así y cada uno de ellos tendrá su aprendizaje no pasa nada todo está bien como está. Ya la habéis escuchado a Miriam de verdad seguirla buscar todas las infos en el cuadradito de información porque vais a encontrar un montón de consejos valiosos y que les van a servir para el día a día y que van a tener por donde empezar y con esto sin más porque hoy ha sido un episodio extra largo me despido y os agradezco muchísimo por estar del otro lado gracias a ti Miriam de vuelta por venir al club a hablar con nosotras que tengáis un buen día nos vemos en el próximo episodio del podcast del club Wow ¡Gracias! 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 ¡Gracias!